Es un cabezazo de ellos que la peinan y que la salva el gato, una fiera nos salvó el partido ahí creo y después, después no, después estuvimos tranquilos, creo que más allá de que algún tiro de lejos pero no, no, en la defensa nos sentimos bastante bien. ¿Cómo se siente jugar los primeros 120 minutos? Y cansado la verdad porque las piernas por ahí no te daban el mismo nerviosismo de que saber que te estás jugando mucho, de ir a una promoción y más uno por ahí como todos los muchachos, pero a mí por suerte nunca me tocó y la verdad que el año pasado habíamos entrado al reducido y ahora pelear una promoción no es lo mismo así que nerviosismo, pero siempre sabemos que si haciendo bien las cosas y con el corazón lo vamos a sacar adelante. Gracias, Diego. No, gracias a ustedes.